Dilataciones puntuales de los precios aparte, llama la atención la precisión con la que el euro dólar ha conseguido recientemente superar la impecable directriz bajista que unió a los sucesivos máximos decrecientes desde 2008. Lo que ha hecho ha sido superarla, apoyarse en esta en forma de throwback y desde aquí está de nuevo reestructurándose al alza. Superada la resistencia de los 1,20, ahora se puede decir que tiene el camino despejado hasta los 1,25,55 que son los máximos de 2018 y origen del último movimiento correctivo. Y por encima, en términos de medio plazo, no se puede descartar incluso la zona de los 1,40 que son los máximos de 2014.